Bienvenidos a la última entrega del tutorial de Game of Thrones. He de decir que no he comprobado las animaciones, así que no sé cómo saldrá. Lo lógico sería hacer un render a muy baja resolución y comprobarlo. He hecho algunos cambios, aquí los tenéis. Como veis los materiales son muy básicos, no he añadido muchos detalles a los objetos, ni el efecto shake a la cámara, ni he sido preciso en las animaciones. Si no hubiera sido mucho más largo y yo creo que ya vale, ¿no? Bueno, vamos a deshabilitar The Viewport Ornaments y lo metemos en la colección Ornaments Orig. Así no nos molestará. Voy a bajar la resolución para agilizar el render y voy a cambiar End a 260 fotogramas. Pulsamos la carpeta de salida y le damos como nombre de archivo Render EV1. Queremos un formato que guarde el canal alfa. Uno de los más comunes es PNG. Vamos a usar OpenXR Multilayer y seleccionamos RGBA, si no lo está ya. Como motor utilizaremos Cycles y también el efecto Bloom de EV. Pero primero nos aseguramos de guardar el proyecto. Ahora sí, cambiamos a EV, activamos Bloom, activamos Motion Blur y en Film seleccionamos Transparent. Ahora vamos a Layers, desactivamos todo y activamos Bloom. Deshabilitamos la colección World y vamos a guardar el proyecto añadiendole al nombre EV1. Activamos Viewport Shading y ahí tenemos nuestro Bloom y el logo. Queremos el efecto pero no queremos el logo. Primero vamos a ajustar el efecto a nuestro gusto. Y ahora seleccionamos SunGen, lo duplicamos en la misma posición y hacemos único el modificador de la copia. Desactivamos SunBase, seleccionamos SunOrig de nuevo y desactivamos todo menos SunBase. Por lo que ahora tenemos lo mismo pero dividido en dos objetos distintos. Movemos la copia a una nueva colección, la llamamos SunMate, vamos a Filters, activamos Holdout e Indirect Only y volvemos a activarlo en SunMate. De esa manera hace transparente todos los objetos pero siguen afectando a nuestro efecto Bloom. Guardamos el proyecto, activamos SolidView y hacemos el render. Una vez haya acabado, hacemos activa Camera.000 y la vinculamos a la línea de tiempo como vimos en la quinta parte del tutorial. Vamos a cambiar la duración a 90 frames y cambiamos el nombre de archivo a EV2. Si seleccionamos 16 bits en ColorDeath ganaremos algo de calidad. Y hacemos otro render. Cuando haya terminado, abrimos el otro proyecto e ignoráis lo siguiente porque yo no guardé el proyecto, de ahí que antes no lo hayáis visto. Cambiamos el nombre de archivo a RenderCycles1 y voy a actualizar los valores. Activamos Holdout e Indirect Only en Filters, pero esta vez lo hacemos en la colección World. Si subimos un poco Noise Thrizzled, el render será un poco más rápido. Y hacemos otro render. Cuando acabe, volvemos a hacer el paso anterior, hacemos activa Camera.000, la vinculamos, cambiamos el nombre a RenderCycles2, 90 frames de duración. Activamos todo lo que necesitamos y volvemos a hacer un render. Cuando termine, vamos a desactivar y mover Ornaments a OrnamentsOrig, así no nos molesta. Activamos y vinculamos Camera.001 otra vez al frame 0. Cambiamos Start a 240, End a 800 y el nombre de archivo a Cycles3. No necesitamos Alpha ahora, así que seleccionamos RGB y desactivamos Transparent. Deshabilitamos Logo, desactivamos Holdout e Indirect Only en World, guardamos y hacemos otro render. Ahora bajamos Max Samples a 8, deshabilitamos World y King's Landing y habilitamos Logo. Seleccionamos Fog y lo metemos en una nueva colección llamada Fog. La deshabilitamos, seleccionamos SunGN y desactivamos Ornaments, SunBase y SunRace. Activamos y vinculamos Camera.000 a Timeline, cambiamos Start a 0, End a 90 y cambiamos el nombre de salida a RenderMist2. Ahora cambiamos el formato a PNG, seleccionamos Black & White y Quality a 100. Seleccionamos Viewport Shading y en las opciones seleccionamos Mist. Vamos a Work Properties y ajustamos los parámetros del Passenist para ver hasta la mitad de los anillos. Nos vamos a Compositor, seleccionamos todo, centramos la vista y conectamos el Passenist a Image. Ahora vamos a Geometry Nodes, seleccionamos SunGN, seleccionamos todos los nodos Set Material y pulsando M los desactivamos. De esta manera el render será un poco más rápido. Vamos a Layout, seleccionamos Image Editor, activamos Solid View y hacemos otro render. Vamos a repetir este paso con Camera.001, así que la vinculamos como antes y volvemos a ajustar el Passenist. Ajustamos Start a cero. En DA220, cambiamos el nombre de salida a Render Mist 1 y hacemos otro render. Ahora seleccionamos SunGN, activamos SunBase y SunRace y tenemos que ajustar Mist para ver todos los objetos del logo. Vamos a ajustar Start a cero en DA2211 y cambiamos el nombre a Render Mist 3. Volvemos a seleccionar, si no lo está ya, PNG, Black & White y Quality 100. También, como estoy haciendo los renders con tres portátiles algo antiguos en Red, puedo cambiar a Ruta Relativa en vez de Absoluta. Vamos a modificar de nuevo Start a 110, End a 200 y volvemos a hacer un render. Ahora vamos a Preferences, Addons y activamos Export Adobe After Effects. Vamos a exportar nuestras cámaras en los frames en los que se vea el logo. Y podemos crear una luz en el centro de la escena. Seleccionamos la cámara activa y la luz. Y vamos a File, Export Adobe After Effects. Personalmente, prefiero desactivar Active Camera e Image Plains. Le damos como nombre Camera.001 y exportamos. Cuando termine, vinculamos Camera.00 a Timeline. Cambiamos en DA90. Seleccionamos ambos objetos. Y volvemos a exportar cambiando el nombre a Camera.000. Desafortunadamente, los creadores de Ginger HDR han desaparecido. Yo conservo mi licencia desde 2014, pero sé que se puede encontrar por la red. De forma ilegal, cosa que no apruebo. Vamos a usar Extractor para separar las capas. Así que creamos una nueva secuencia de Cycles 1 y lo arrastramos a la capa. Seleccionamos Combined. Duplicamos la capa. Seleccionamos AO. Y en Alpha, su canal rojo, AO-R. Le cambiamos el modo a Multiply. O mejor a Overlay. Añadimos el efecto Curves. Ajustamos la curva. Duplicamos la capa. Eliminamos Curves. Seleccionamos la capa Shadow. Y cambiamos de nuevo a la capa 2 el modo a Multiply. Cambiamos Alpha de la capa 1 a AO-R. Añadimos Curves. Y ajustamos un poco. Duplicamos la capa. Duplicamos la capa. Seleccionamos Emit. Añadimos RG Trap Codesign. Y ajustamos los parámetros. Vamos a cambiar el modo de fusión a Add. Ahora arrastramos ID 1 a la composición. Añadimos Extractor. Seleccionamos Bloop Goal. En Alpha seleccionamos su canal rojo. Y activamos Unmode. Ahora vamos a importar la cámara. Así que ejecutamos el script que guardamos antes. Y nos crea una secuencia con los objetos que contenga el script. Copiamos la cámara a nuestra secuencia. Y creamos una nueva luz. Cambiamos el modo de Eevee 1 a Normal. Y vamos a precomponer la capa moviendo todos los atributos. Como he hecho tres renders distintos, evitando los frames vacíos, voy a recortar el clip y así evitamos ese fallo. ¡Suscríbete al canal! Si nos fijamos, la capa Eevee 1 no se ve correctamente, pero lo corregimos cambiando su modo a Add. ¡Suscríbete al canal! 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 la ocultamos y la colocamos justo debajo de shine ahora seleccionamos las tres últimas capas las que componemos moviendo atributos cambiamos trackmate a lume inverted y añadimos levels a miss 3 para refinar nuestro mate nos van a faltar algunos frames así que más tarde hará otro render con prender de momento creamos keyframes para animar la opacidad de miss 3 ampliamos hasta 28 segundos la duración de la composición ahora arrastramos cycles 3 a la composición y lo colocamos en el frame correcto añadimos extractor seleccionamos combine y movemos la capa hasta abajo del todo definitivamente nos van a faltar fotogramas en ambas capas luego haré más render y actualizaremos los clips tenemos demasiado ruido en el logo así que vamos a bajarle un poco la opacidad a shadow creamos una nueva capa de ajuste y añadimos tone mapping de acuerdo he hecho render de lo que nos faltaba incluyendo la cámara de blender así que recargamos los clips y lo recolocamos en la composición ahora ya podemos modificar los keyframes de miss 3 vamos a cambiar algunos ajustes de shine animamos face en shimmer para dar variación activamos fractal noise y lo ajustamos es el momento de añadir optical flares así que creamos un nuevo sólido y lo renombramos como optical flares y lo colocamos encima de nuestros renders añadimos optical flares añadimos optical flares al sólido buscamos un preset similar a un sol en source type seleccionamos track lights y podríamos seleccionar un transparent en render mode pero yo prefiero dejarlo en black y cambiar el modo de fusión de la capa a screen o add ahora se trata de ajustar optical flares hasta que nos gusta el resultado y ver si lo recuerda entonces vamos a hacer el pedale este lycant es un�로ig y va en lacla que se pretende y va a estar en el próximo vídeo y vamos a ver si lo haremos y a su teo y va a estar en el próximo vídeo vamos a ver quizás y va a estar en el próximo vídeo y va a estar en el próximo vídeo y vamos a ver si lo haremos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Añadimos Mist1 encima de Optical Flayers. Podríamos usar Foreground Layer. O podemos usar Keylade para quitar el color blanco. Y ahora veréis por qué. Con Foreground Layer no tenemos mucho control. Así que lo desactivamos. Para poder controlar bien nuestra luz cambiamos Track Mate a Alpha Inverter y para quitar ese destello de la luz aumentamos apenas Input Black de Levels en Mist1. Ahora duplicamos tanto Optical Flays como Mist1 y cambiamos el modo a Alpha. Buscamos el cuarto fotograma antes de que aparezca nuestra luz y creamos Keyframes en Scale de 0 a 460. Hacemos lo mismo al final del clip con el valor Opacity. Música 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 Vamos a crear en el clip del logo Keyframes para ocultarlo. Música Música Seleccionamos Cycles 3 y la capa de ajuste de encima y precomponemos moviendo atributos. Música Y ahora volvemos a configurar las capas como hemos hecho con Cycles 1. Música Volvemos a la composición Música Y creamos Keyframes en Opacity para mostrarlo. Música Música El logo sigue teniendo demasiado grano, así que vamos a añadirle un Gaussian Blur. Música Música Y bajamos un poco más la opacidad. Música Hacemos lo mismo con Cycles 2, la otra cámara, que hemos hecho con Cycles 1, ajustando todos los valores a nuestras necesidades. Música Música Ahora arrastramos Cycles 1 a una nueva composición y añadimos unos 4 segundos a la duración de la composición. Música Añadimos Cycles 2 y lo colocamos sobre el segundo 2 aproximadamente. Música Cortamos Cycles 1 y lo movemos un poco a la derecha. Música Y recortamos la composición. Música Añadimos una capa de ajuste arriba del todo y le añadimos Cures. Música Música Añadimos también un levels. Música 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 Y vamos a añadirle también un OnSharp Mask. Música Música Como podemos ver, OnSharp Mask enfoca también el canal alfa, así que creamos keyframes para mostrarlo. Música 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 Creamos otra capa de ajuste, le añadimos Cures, oscurecemos bastante. Música 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 Ponemos la capa en modo Darken, seleccionamos Ellipse Tool, hacemos doble clic sobre él. Música Cambiamos el modo de la máscara a Subtract. Música Aumentamos Mask Feather. Música Música Y le bajamos un poco la opacidad. Música 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 Podemos añadir otra capa de ajuste más y ponerle un Sign-On Style de ViDecopilot. Música Música Tenemos que cambiar los ajustes. Música 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 Y nos aseguramos de poner la capa de la elipse arriba del todo. Música 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 Vamos a Cycles 1, añadimos una nueva capa de ajuste y añadimos Heat Distortion. Música Música Duplicamos la capa y cambiamos Mask Mode a Alpha Inverted. Música Música Y ahora creamos Keyframes para ocultar Heat Distortion. Música 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 Copiamos ambas capas y las pegamos en Cycles 2, ajustando de nuevo todo. Música 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 Importante volver a seleccionar las capas en Layer Mask. Música Y ahora solo queda hacer el render. Música Música Repito, no he comprobado nada, ni idea de cómo va a quedar. Música Algunas cosas que habría que hacer, mejorar las texturas, guardar las texturas para evitar el fallo del ruido con las animaciones, corregir la animación de las cámaras, y bueno, añadir el resto de ciudades, etc. Muchas cosas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Y a ver que ha salido. Música 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 Gracias por ver el video.